Hey que tal Flakes, espero estén super bien, yo soy Cezplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión de Nova 3 Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de traer este juego desde hace un tiempo Pero por problemas de Youtube, pues no podía traerlo por el tema de copyright, de que no puedo subir este tipo de contenido No entiendo por qué, no sé si son las imágenes, ok, no sé si son las imágenes lo que les comentaba O, o, uy uy uy, hay que tener cuidado rayos, me atropellaron, no sé si son las imágenes, audio o lo que sea O video, es que hace un tiempo lo quise traer en modo campaña, que la verdad es una campaña que me parece bastante interesante y bastante genial Es de los mejores juegos que tienen mejores historias aquí en Android, ya hay mejores en consolas de videojuegos, de otras cosas Pero bueno, de menos aquí en Android, pues es de los mejores juegos que conozco, Nova 3 Y en cuanto a campaña, en modo shooter, uy uy uy, hay que tener cuidado que no sé por dónde me están disparando Bueno, 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 que no sé de dónde llegó ese disparo Allá veo a uno, oh rayos, qué mal me está yendo, en serio, qué mal me está yendo Y sí, este juego pues es un duelo por equipo, si no estoy mal, de 15 minutos Va a durar, bueno, va a durar 15 minutos y pues estamos jugando 12 jugadores Ok, hay que correr, nooo Qué noob soy, y soy bastante nuevo en este juego, no tiene mucho que lo estuve jugando Hace como 5 días lo estuve jugando más o menos para practicar Pero aún así soy bastante malo todavía en este juego Así que vamos a ver qué tal me va en esta partida Ok, hay que intentarle dar a este Y no quiero que me vuelvas a matar, nooo Rayos Ok, bueno, vamos por él ya, la verdad es que Uff, como que sí cansa, sí cansa que te maten un montón de veces Ok, ya está Me tocó al lado de él, si no estoy mal Y sí, la verdad es que este juego está bastante, pero bastante genial Es de esos juegos épicos Pero, ¿por dónde subo? No tengo idea por dónde subir Y todavía no me acomoda este juego Todavía no sé jugar al 100% a este juego Pero la verdad es que es uno de los juegos que quiero jugar con más regularidad Ya que es un juego bastante interesante, bastante entretenido Y tiene muy buena jugabilidad hasta eso Ok, déjenme ver si puedo encontrarlo Pero no, aquí... No, creo que está por acá arriba En esta parte, acá atrás tengo alguien en un jeep Así que espero no me atropelle Ok, déjenme ir por el que me está MatiMate Pero creo que no es aquí Creo que no es aquí Bueno, acá abajo vemos a uno Ya está, vamos a intentar quebrarnos a ese Y después a este otro Ya está, genial Me quebré a dos Bastante genial Ok, y vamos a salir de aquí No puede ser, no me digan que me buggeé ¡Oh, no! A ver... Ya está, pensé que aquí nunca uno se iba a buggear Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No tengo granadas No tengo granadas Y me acabo de buggear Me acabo de buggear Necesito ayuda ¡Acerquenme de aquí! No puede ser ¿Cómo salgo de aquí? ¿En serio? ¿Qué mal? A ver, vamos a ver si puedo salir de aquí No puede ser No voy a poder salir de aquí ¡Qué mal! Y vamos por lo mientras a ver las estadísticas ¡Uf! Vamos perdiendo Y por mucho Vamos perdiendo por bastante Bastante, bastante No sé cuánto tiempo quede En este juego es algo que Ah, quedan dos minutos Ok Y necesito salir de aquí Ok, si no es que me vienen a matar Pues no salgo de aquí nunca, jamás Y bueno, vamos ahora sí a vengarnos de él Ya, ya Bueno, no tanto Ya que me ayudó a salir de esta trampa Súper fea que estaba allí Tan buenas Ya me había hecho dos bajas Bastante geniales Y bueno, déjenme quebrarme a ese que vemos por allá Y la verdad es que los controles son bastante buenos en este juego Y todavía no sé jugarlo al 100% Pero bueno, vamos a ver qué tal Perdimos Perdimos en esta partida Hemos perdido No puede ser ¡Qué mal! Ok, ok Pues más que nada este es para Pues nada más para traer este gameplay Que la verdad es que es un juego que me gustaría traer al canal Vamos a ver qué tal Si les gusta, pues voy a seguir trayéndolo Si no, pues no Es un juego bastante bueno Tiene como que Tierra quemada Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida A ver qué tal Así que vamos a probar A seguir jugando este grandioso juego Que la verdad es que está increíble Y vamos a ver qué tal Este mapa no lo he jugado mucho Creo que nada más una vez lo he jugado En todo este tiempo que llevo jugado Que son como 4 o 5 días Si no estoy mal Déjenme acercar un poco la tablet Porque a veces No sé, se me olvida Y la alejo demasiado La tablet Así que Bueno, déjenme ver No, no he jugado este mapa La verdad es que Creo que es de las primeras veces Que lo voy a jugar ¿Y qué me pasó? Ok, ¿A dónde voy? Allá veo a uno Pero no sé No sé siquiera qué equipo soy Soy el equipo azul Estamos igual En un equipo de Por equipos En un equipo de Por equipos En una partida Por equipos Y va a durar 10 minutos Y creo que es quien logre Quien se bajas El equipo que logre Quien se bajas primero Así que vamos a ver Qué tal Y pues sí Si ven este video Qué genial Significa que no me marcaron Como copyright Y es posible que lo siga subiendo Pero si me lo marcan Como copyright Pues ya no lo seguiré subiendo Porque la verdad es que Es un juego que Que es bastante genial Pero qué pasa Si me marcan copyright Pues me cierran el canal Así de sencillo Así que Por eso no lo puedo Seguir trayendo ¿Y quién me disparó? Ok Alguien me disparó aquí Y si no Creo que llegó Y me atropelló él Creo No sé qué pasó Ok Ni siquiera sé cuántos somos En esta partida Este es un mapa mega enorme Y ah ya lo vi Ya lo vi Ah ya Es un bugueado Hay unos que otros bugueados aquí En este En este tipo de juegos Creo Si no estoy mal Si no es que Ah no 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 está bugueado No está bugueado Pensé pero no Ok vamos a intentar Dale ya está Le di Le di un golpe Y vamos a ver Esta arma no me gusta Así que la voy a cambiar No sé qué Qué onda con este mapa No lo he jugado Pensé que sí Pero no No lo he jugado Es la primera vez que lo juego Así que Eso va a estar genial Va a estar increíble Ok Y pues sí La verdad es que este juego Está bastante excelente En cuanto a jugabilidad Pues me parece un juego cómodo Es un juego bastante Como Bastante Alto en cuanto a gráficas Bastante fluido Y pues no me va nada mal Ok Vamos a ver Si viene alguien por aquí Es que no conozco este mapa Entonces no sé por dónde Puedan venir Ah Rayos Me dieron Pero no sé Ni siquiera de dónde Me atropellaron Ok 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 Y vamos a quebrándolo Ahorita mismo Es una partida Donde solo estamos Creo que dos contra dos Entramos demasiado pocos Entramos demasiado pocos Entramos muy pocos Mejor dicho Y vamos a ver Si puedo ir un poquito más Por acá Allá veo a alguien Ahí está Allá veo a alguien Creo que ni siquiera es un O sí Sí, sí es por equipos Ok Es que no Vieron uno de color negro Por allá Pero no No era de color negro Uy Hay que tener cuidado aquí Porque me atropellan Oh rayos A ver Vamos a ver Tú Bájate de ahí Bueno Vamos a ver Si me lo puedo quebrar Ahorita No es tan complicado Simplemente es apuntar A la cabeza Y me vuelve a atropellar Pero ¿A quién se le ocurre Ponerte en el camino De semejante camionzote Bueno Semejante jeep Ok Bueno Vamos a ver Díganme ¿Qué juego te pone enfrente Donde te van a matar? En serio Bueno Vamos a A ver si me lo puedo quebrar Desde aquí Ya está Le doy Le doy Le doy Genial Me lo quebré Qué bonita venganza Bueno Vamos a ver por acá A ver si podemos encontrar a uno Y es que solo somos dos Ya está Como pueden ver Solo somos dos contra dos Así que Pues esta partida Se va a hacer bastante larga Y pues vamos a ver Qué tal me va Alguien me disparó Pero no sé de dónde Ya está Ya lo vi Ya está Me voy a mover Para que no me vea O no me logre dar Pero ahí está Lo vemos por allí Así que vamos a intentar Darle desde aquí Así que vamos a intentar Darle Ya está Y hay alguien que se está acercando ¡Oh rayos! Pero qué puntería tiene Rayos Ok Vamos a ver por acá Ok ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok Ahorita no sé en dónde Pueda spawnear Es que sí Este mapa no me lo conozco Para nada No sé siquiera en dónde Estén los demás Acá veo a uno Ok Acá veo a uno En la parte de acá abajo Creo que ya somos Tres contra dos No sé Me parece ver Uy aquí hay uno No puede ser ¿Cómo le gusta estar atropellándome a ese? Ya está Ay pobrecito Se lo quebraron entre dos Bueno vamos a ver si nos podemos Si nos pueden dejar cerca de ahí Y ya deja de atropellarme No puede ser En serio Ya Por favor deja de atropellarme Deja de atropellarnos Bueno Bueno Déjenme ver A ver ahorita A ver qué puedo hacer Porque este En pocas palabras Es un camper De jeep Es uno de esos Que no se bajan De las máquinas Así Súper Súper Fuertes Ok Vamos a intentar Quebrarnos a este Genial Me lo quebré Y vamos a intentar Darle a ese Que no se baja del jeep En serio Qué campero Yo pensé Que solo habían camperos Ya está Vamos a intentar Darle Camperos De zona Pero vamos Ah salta Cers No puede ser Me atoré Con el muro Rayos Ok bueno Vamos a ver Si a dónde puedo Spanear Aunque esta partida Ya está medio mal Es que vean No se baja de ese camión Y deja de atropellarnos En serio Qué mal Qué mal jugador Ok bueno Vamos a quebrarnos a ese Ya está Vamos a quebrarnos a este En la cabecita Creo que es donde más baja Debería de Ok Vamos a quebrarnos A estos dos Y vamos a intentar Darle con este Ok No le pude dar No le pude dar Ok vamos a Ah no puede ser Soy bastante malo En este juego En serio Bastante Pero bastante malo Ok Allí veo un arma Que se ve bastante genial Pero no No la voy a agarrar Por el momento Ahorita lo único que quiero Prácticamente es Spawnear Y se está atorado ¿Todo bien? Ok Vamos a continuar por acá No sé en dónde estén Ahorita mismo Estos camperos ¿Por qué digo camperos? Ya sé que no están Que quietos en un solo lugar Pero en serio No se bajan De esos jeeps Ok Y ya está No estaría mal Darle con su propio chocolate Así que vamos a ver Si puedo subir Deja de atropellarme Ok Vamos por ellos Hay que enseñarles Cómo se juega esto Ya está Vamos Vamos Tú puedes Oye Necesitas unas clases de manejo Ok Vamos a ver por dónde Vamos Qué tan complicado es Ok Vamos a entrar A la zona Donde están Deberían de estar Todos los enemigos Así que por acá No veo a nadie Por acá tampoco Y Ya veo a uno Es de los míos No sé En dónde estén Ahorita mismo Los demás Ok Ahora ya se escondieron Lo único que nos hacía falta Que se escondieran Esos camperos Ok Vamos a ver Están escondidos Presiento que están Por allá arriba Presiento Presiento No sé Algo me dice Que están por allá arriba Pero no sé Qué hace este No sé a dónde se va No sé qué hace Yo me voy Yo me voy de aquí En serio No saben ni siquiera manejar Avánzale No seas así Vamos Avanza Hay que buscarlos Ahí está Lo vemos Por allí Lo vemos Así que hay que intentar Dispararle desde aquí Conseguimos una baja Genial Eso significa Que me Bueno Eso me hace pensar Que están por aquí arriba No sé qué está pasando ¿Por qué algo me jala? ¿Por qué algo me jala? No tengo idea De por qué algo me jala Alguien me está disparando Pero no sé por qué Ah ¿Por qué me jala? Ya está Ok No sé por qué me jalaba Ese jeep No sé No tengo idea De por qué me jalaba Pero bueno Vamos a ver en la parte De acá arriba A ver si podemos encontrar Aquí hay uno Lo vi en el radar Ok Ahí viene para mí Viene para mí Viene para acá Y vamos a ver Si le puedo dar un guamazo Ya que es lo más fácil Y rápido Para quebrarte a unos cuantos Así que vamos a intentar darle Ya está Genial No hubo necesidad De darle un guamazo Tiene un arma Que es bastante genial Pero no tanto Así que Me quedo con la que estoy Ahorita mismo Y No puede ser No No hay nadie Ok Y sí También estaba viendo De que se pueden mejorar Las armas Ya mejoré esta Pero pues nada O sea Todavía no sé Todavía Ocupar este juego Al 100% Ya vi a uno Estoy seguro que lo vi Así que voy a intentar Ir por él Pero espero no me No me quiebre O me haga algo Así que vamos a tener cuidado Yo lo vi por aquí No sé para dónde No sé para dónde Se fue a esconder Pero yo lo vi Yo lo vi Alguien ha abandonado La partida Espero que no sea De los de mi equipo Porque eso sería Bastante feo Dejen ver cuántos hay De mi equipo Ay no puede ser Solo somos tres Qué mal Somos demasiado pocos Ok Vamos a quebrarnos A este a golpes Ya está Ya está Genial No puede ser Notatores Notatores Vamos a intentar quebrarnos No puede ser Pues yo creo En esta partida Me está yendo bastante mal Así que le voy a dejar Por esta ocasión Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Ya saben No es una partida De apro Ni siquiera una partida Muy buena Como las que saco En modo de combat 5 Esas partidas Sí que son buenas Esta simplemente Es una partida Para iniciar Una sección En este canal De este grandioso juego Que la verdad Es que es bastante bueno A pesar de que hay Un montón de tramposos Así que Aunque no dejan De hacer lo mismo Vean Otra vez se subió a su jeep Y de ahí no va a dejar De atropellarnos a todos Así que me paso a despedir Hasta luego Y bye Oh rayos ¿A dónde está ese campero? Ya ¿Ah?